La mañana de este jueves 30 de marzo, el heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informa a través de sus redes sociales sobre un incendio que se suscitó en la colonia Santa María Tepepan, en la alcaldía Xochimilco. De acuerdo con los reportes, el siniestro ocurrió alrededor de las 7.50 horas al interior de un vehículo particular, por lo que servicios de emergencia arribaron al lugar para controlar el fuego. Aunque no se dieron más detalles del siniestro, en redes trascendió que el coche afectado era propiedad del actor Alfredo Adame, quien al parecer le sigue lloviendo sobremojado. Según medios locales, Alfredo se encontraba ejercitándose cuando de pronto una falla en el sistema mecánico de su coche provocó una chispa, hecho que inició un incendio. En las imágenes que fueron difundidas se observa al actor bastante afligido a unos cuantos metros de su camioneta, y aunque no se ha pronunciado al respecto, cibernautas lamentaron lo sucedido y le recomendaron que se hiciera una limpia. Esta no es la única polémica que envuelve al conductor, y es que a raíz de que se dio a conocer que formaría parte de la marcha por el orgullo LGBTIQ+, no ha parado de recibir críticas, incluyéndolas de su propio hijo Sebastián, quien forma parte de esta comunidad.